El hilo está atendido, móntele ya, móntele, móntele. Móntele, móntele, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, se vinieron! Se vino la carrera, muchachos, se vino la carrera, se vino la carrera por ahí. No hay errores aquí, los errores no existen. Si cometes un error, bueno, pues te lleva el río. Y bueno, vámonos, se vino la primera y se la lleva el humilde. Llevámonos a la segunda, que se venga la chiquis, que se venga la camellia. Con amigos que se lo estimaban, colaban, seguido cantaban. Y en Sonora dejó sus quereres. La chiquis se viene el carril derecho de este lado. Carril derecho, la chiquis. La chiquis se viene el carril derecho al lado de la barra, porque me entiendan pues. Si están de aquí para allá, siempre va a ser izquierdo. Pero si están de allá para acá va a ser derecho. Vámonos, 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 vámonos. Pónganse parejos, pónganse parejos. ¡Avance! ¡Se pido la carrera! ¡Vamos a la carrera, muchachos! ¡Se pido la carrera! ¡Parejita, parejita, parejita! Venía y bueno, por ahí dejó de variar el chiquis. Y bueno, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Esperamos el fallo, Joli. No hay duda. Gana carril izquierdo, gana camelia, pierde chiquis. ¡Sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¡De tus ojos, mi vida, yo estoy esclavo! ¡Y agradecido vivo entre mi prisión! ¡Eso de tus ojos! ¡Con mi delirio! ¡Con mi esperanza! El Dorian carril izquierdo, derecho, Guayaba. ¡Vámonos! En cuanto pase le ponen hilo. ¡Vámonos ya! Ahora si tiendan hilo, ¡vámonos! ¡Vámonos rapidito! Vienen al convenirlo. Entran a puertas. Por ahí, compadrito. Eleve la cosa de una vez. Eleve su cosa de una vez arriba. ¡Vámonos recio, renga! ¡Se viene al convenir! ¡Vámonos! ¡Vinieron! ¡Vámonos! ¡Se vinieron! ¡Ahí ya se vino la carrera, muchachos! Así, así la tenía yo. Así estaba escrita. Así estaba escrita. Y bueno, no hay duda, muchachos. Ya en los últimos brincos se les quería meter, pero bueno. Gana el Dorian, pierde la Guayaba. ¡Que se venga la Tortuga y que se venga Huachicolero! La Tortuga se va a carril izquierdo. Esta es la Tortuga. ¡Chulada de bestia! Huachicolero, carril derecho. ¡Adiós! 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 ¡Ahí está, ahí está, muchachos! Vamos a ver. 200 varas. Se va la carrera. 200 varitas. Y bueno, por ahí al parecer ya cambiaron de carril, Mario. Sí, señor. Ya cambiaron de carril. ¡Atentos! ¡Atentos! El Huachicolero se va a ir en el carril izquierdo, carril derecho, carril de la bala. Se va la Tortuga. Hagan sus apuestas. ¡Ah! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Se le acabó, se le acabó el aire, muchachos! ¡Se le acabó el aire! Pierde la Tortuga, Berna. Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ojo de vidrio, indio. Ojo de vidrio, indio. Que se venga la siguiente carrera. 150 varas, 150 varitas. Ojo de vidrio, indio. Siguiente carrera. A ver, vamos a ver allá, muchachos. ¡Se loco de vidrio! Y el indio se viene en el 150. Que se vaya listando la lluvia y la Camila. Que se vaya listando la lluvia y la Camila. A darle prisa, muchachos, eh. A darle prisa. El di... Siguiente carrera, lluvia y Camila. ¡A ver, vamos! ¡Se vinieron! ¡Aca al sueldo, muchachos! ¡Miren, amor! ¡Miren, amor! ¡Miren, amor! Es verdad, es verdad. Lo vuelvo a comprobar. El evento pasado allá en el Ipico. Pero cómo derrogaban a un hombre. Le derrogaban y no quiso. Porque al rato no andamos con que a Chuchita la bolsearon. ¡Se vinieron! No se espante, guarita. Se vino la carrera. En puras riendas. En puras riendas. En puras riendas. En puras riendas se vino. Chulada de yegua, eh. Chulada de yegua. En medio año no le ponemos más. No le va a saber. Pero ni a Melón, el otro caballo, eh. Organizando evento de carreras parejeras. Vamos a esperar allá. Se va a venir. ¡Se vinieron! ¡Sí! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Pura riendas! ¡Pura riendas! ¡Pura riendas, sí, señor! ¡Pura riendas! ¡Pura riendas, muchachos! ¡Señoras, señores! ¡A cobrar! ¡A pagar! Fue un domingo de luna el que la leche aprendió. ¡Llegaros! ¡Se le dio riendas! ¡Ale! 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 500 al baño. ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Carrera es el arre, carrera, carrera grande! ¡A nombre de carreras de Coacalco! ¡Quién les presenta la carrera es el arre, la carrera grande, carrera que amerita presentación! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Tenía que ser Coacalco! ¡Tenía que ser el Estado de Puebla! ¡Para presenciar a la carrera de Coacalco! ¡Se vinieron, buena gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la carrera de Coacalco! ¡Se vinieron, buena gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se vinieron, buena gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Allá, mi compadito, se empezó mierda poquito. ¡Esa es la adrenalina de los carreraeros, chingada madre! ¡Esa es la adrenalina cuando una carrera viene a los picos! ¡Después de mil años vuelve a ganar una carrera el vallo! ¡Después de mil años! ¡Señoras y señores, veradicto oficial! ¡Gana, vallo, pierde el diamante! ¡Señoras y señores, a cobrar, a pagar! ¡Ven來, ven 주세요 y Xiachira! ¡Ven al bebé! ¡Y! ¡Y! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Regio! Allá con Octavio se viene otra carrerona, se viene otra grande, otra de alfombra roja y caravana, sí señor. Carrera super estelar, Junior que presenta la cuadra Cuacalco. A la manera de su amigo, de los carrereros, les quiero presentar la carrera super estelar. Cuadra Cuacalco nos presenta a un ejemplar que se va ocupando el carril izquierdo. Se llama al Junior y se paga el carril izquierdo, va dando blanco en 150 varas. Va dando blanco en 150 varas. Al ver, señores, sacan sus apuntes. ¡B开 Lama Bebé! ¡B开 Lama Bebé! ¡Swino! ¡SoL건! ¡Yupi! 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 ¡Nomado! ¡Yupi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!